Para que caballero que sabe bailar cumbia, que sabe bailar a su vieja, y si no, déjela que baila con otra mujer, porque esta canción es para las mujeres hermosas que saben mover el encanto que Dios les dio. Ese cuartecito hermoso, lo vamos a mover a la pista, corrido y sabore, desde la puerta, la puerta de la tierra caliente, en tu santa, para hacer el santo, vamos a hacer el ritmo y el sabore, de Carlos Vicente y su comando norpeño, en esta vez de la capital mundial, el sombrero calentado trapejo la guerrera de México. Para ustedes, y aquella mujer que sabe mover la cadera, vamos a la pista, se llama, se llama, y la chica se mueve senso, y la chica se mueve rica, y la chica se mueve suave, y la chica se corrida, y la chica se mueve senso, y la chica se mueve rica, y la chica se mueve suave, esa chica nació corrida, y la chica se mueve senso, y la chica se mueve senso, y la chica se mueve suave, y la chica se mueve suave, y la chica se mueve suave, Esa chica rózame y la chica lo patiente Y la chica lo patiente Esa chica es laranda Esta chica nació arriba A un ritmo De arriba a tu sangre dicho waterproof Ahora me貼ster Ahora ahí romyza Esa chica lauyza Y la chica se mueve con él Esa chica se dueve gesagt Esa chica es el сам boble Y la chica se mona tensión Esa chica se mueve con él Esta chica se mueve Zulhu Y la chica se mueve Zulhu Youth and Y la chica se mueve Zulhu Es el chico se volvió con riz y la chica se volvió con el chico, y la chica se volvió con el chico, y la chica se volvió con el chico, y la impoverse o la inspiración como será, el lado de Charlie, Charlie Tron. Señoras y señores, damos el caballero, queremos ver, queremos ver cómo se les está pasando. Qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Si soy malo, yo soy malo, voy a pegarlo. Y aquí al vamos, tal que quieras, recordarlo. Qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es haber todos ustedes bailando. ¡Gracias! No creas que todo si no vuelvo, cargó dolor en el corazón Corro a muerte de mi hermano, la vida me ha rematado, el destino amargo Le puedo dar su nombre, pero no podemos cargarle más Porque todos están en la noche del destino preparado, que no quiera entrar El día que ya termina, se ha ido nos enamorando, cuando traemos coger El recerto de salitito, me dicen el chaparrito, a ver que quieras saber El cartel de la familia, si yo siento que chocaros, a la orden de dulce A todos los ganaderos, a todos los corporales por ahí, a todos los especiales